Salimos de la sede sindical cargando una corona, vamos a la Secretaría del Trabajo para recordar quién tiene la culpa de las muertes de los trabajadores en la subestación Coyoacán. Ellos no tenían por qué haber estado ahí, si la subestación tuviera el mantenimiento adecuado, no hubiera pasado. En paz descanse, todos somos trabajadores. ¡Asesinos! 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 ¡Es mucho sindicato! ¡Es mucha institución! ¡Para un par de pendejos! ¡Losano y Calderón! ¡Es mucho sindicato! ¡Es mucha institución! ¡Para un par de pendejos! ¡Losano y Calderón! Estamos aquí para rendir un homenaje y dar nuestro sentido pésame a estos dos trabajadores que han perecido víctimas de un decretazo, víctimas del contratismo, de la inexperiencia. Estamos hablando una vez más de un crimen laboral, de un crimen industrial como el que aconteció en Pasta de Conchos. Estas dos personas, Jorge Díaz Estrada, 40 años, Fernando Macías Quintero, 45 años, han perdido la vida. Subcontratados o miembros de CFE, en cualquier condición, se les mandó a trabajar sin la experiencia laboral. Decimos que los medios, una vez más, son la tapadera de estos crímenes. ¿Cómo se dice que tenían 28 años de experiencia laboral, pero 40 de edad o 45? Entraron de 12 o 14 años. No tenían la experiencia, no tenían el conocimiento. los mandaron a morir y el responsable se llama Felipe Calderón y Javier López. ¡Asesimos! 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 hacer una guardia. No nos complace lo que ocurrió. No estamos a gusto a pesar del esquirolaje porque son vidas y detrás de ellos hay una familia y quizás unos padres que hoy llorarán ante una tumba. ¿Quién va a pagar por esto? ¿Cuántos muertos más requiere este maldito gobierno para dar solución, devolvernos nuestra fuerza de trabajo? Se los dijimos, va a haber apagones, no se da mantenimiento en las subestaciones, son trabajadores improvisados. Se los dijimos, por primera vez reconocen estos dos fallecimientos. ¿Cuántos han ocultado? Porque no son los primeros y desgraciadamente no serán los últimos si esto sigue así. Por eso el ESME lucha. No permitamos más crímenes. ¡Que salga Lozano del puesto que está usurpando! ¡Fuera Lozano! ¡Fuera Lozano! ¡Fuera Lozano! ¡Fuera Lozano! ¡Fuera Lozano! ¡Fuera Lozano! ¡Fueen Lozano! ¡Fuera Lozano! ¡Fuera Lozano! ¡Fuera Lozano! ¡Fuera Lozano! Jamás claudicaremos! ¡Vamos a la victoria! ¡Tope donde tope! ¡Caiga quien caiga de rodillas! ¡Jamás los verán! Ni un paso atrás, 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 ni un paso atrás. Hagamos nuestra guardia compañeros, van a hablar más compañeros, pero en este momento les pido, como lo hace el ESME, con nuestros caídos, que nos descubramos la cabeza, que guardemos silencio, que honremos la sangre obrera y culpemos a los asesinos Calderón, Lozano y Georgina Kessel. Guardemos, guardemos un minuto de silencio y demos continuidad a esto compañeros. Guardemos respetuosamente un minuto de silencio todos, todos compañeros. Descóbranse la cabeza, un minuto de silencio por favor. Vamos aлох atrás, vamos a hacer una la denuncia. ¡C Pero! No, 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 no. ¡C Pero! ¡S Pero! ¡S Sob atracen! ¡S Sob お! ¡I no, no! ¡Asesinos! 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 Le dijimos a la Secretaría de Gobernación para también ponerles ahí la corona. Ellos son los culpables de las muertes de ayer, ellos y nadie más ellos. Como clase obrera nos hemos solidarizado con las familias de las víctimas, que no tenían por qué haber estado ahí. La ciudad de las murallas. Es una manifestación pacífica. Ahí se ve el miedo al esmer. Dicen los compas y tienen toda la razón. Solo traemos una ofrenda floral y ya estamos llenos de federales. A esto es a lo que le temen. Intentamos entrar y tampoco. También está ahí ya. La capacidad de diálogo del gobierno federal. Como encontramos todo cerrado, cambiamos el rumbo. No, estamos bloqueando, solo tenemos un carril, el tráfico sigue avanzando. Las oficinas centrales del grupo Milenio. Porque son quienes peor nos han criminalizado. Ellos también son culpables de lo que pasó. Como no pudimos llegar a gobernación y ahora se gobierna en la televisión, pues venimos a Milenio. Ellos también son asesinos. Porque ocultan la verdad. ¡Aquí nos están! ¡Aquí nos están! ¡Aquí nos están! ¡La fuerza debe ser! ¡Aquí se debe! ¡La fuerza debe ser! ¡Aquí se debe! ¡La fuerza debe ser! ¡Listos arrastramos! ¡Noery thinking! ¡Listos arRY! ¡Noery sitting! ¡Qué perigda! ¡Listos arriesgados! ¡Listos arriesgados! ¡Listos arriesgados! ¡Kolera! ¡Vamos!